Vamos ahora a cerrar con un broche de oro. A ver. A ver qué te encuentras aquí. El color fue lo más parecido que pude encontrar. Muchas sorpresas. A ver. ¿Qué es si platícanos la reacción, mi amor? Mira, sí. Mi abuelita Flor, que aquí está, hermosísima, usaba un color de labios muy particular. Como los colores de la bugambilia, esos eran los colores que usaba en los labios. Cuando yo veo una bugambilia, me acuerdo mucho de ella, precisamente por eso. Y, bueno, pues aquí tengo una foto de ella, unas palabras que le escribí en su cumpleaños. Nunca hablo de ellos en pasado, porque para mí ellos siguen muy vivos. Y cada vez más, fíjate, me voy haciendo más grande y entiendo como una adulta la vida que tuvieron y me sigo maravillando y me maravillo cada día más. Es un orgullo enorme. No hice nada para merecerlo. Fue un regalo de la vida. Pero lo valoras y yo creo que eso es más que suficiente. Y lo valoro muchísimo. Muchísimo. Y junto con esto viene esto. A ver. Porque yo he visto incluso en internet muchas comparativas de fotografías de que cómo se parecen, ¿no? Aquí hay unos besitos con la bugambilia y un espejo. ¿Por qué, Majo? Porque te quiero preguntar. Igual y tómate unos segunditos. Mírate al espejo. Mira la foto de tu abuelita y dime ¿en qué te hubiera gustado parecerte a ella más allá de lo físico? ¿Qué crees que no te pareces pero te hubiera gustado tener esa cualidad? Estoy trabajando en ello, pero ella era una mujer que tuvo muchísimas dificultades en su vida y se levantaba y se levantaba y se levantaba con mucha interesa, con un amor a la vida, con gratitud. ¿Y a qué me refiero con que estoy trabajando en ello? Me considero una mujer muy fuerte, pero sí me gustaría robarle un poquito más de fortaleza a mi abuelita. Pero me lo estoy platicando y me estoy viendo no como un reproche. ¿Por qué? Sí he sido yo también muy fuerte en muchas cosas y me lo reconozco, te lo reconozco, me lo reconozco, te amo y bueno, quizá esa es una parte que le robaría un poquito más. ¿Alguno de esos episodios donde la viste ser fuerte o que te cuenta que tuvo que ser fuerte en su vida? Seguramente el más fuerte fue la pérdida de mi abuelito Antonio porque sí seguían amándose hasta el final profundamente y yo creo que mi abuela, con lo que te digo, que creemos que somos eternos, yo creo que ella como que nunca sintió que se iba a ir. Tuvo un funeral lleno de amor, mi abuelo, porque así se fue dando, las cosas se fueron dando así, nada, evidentemente nada estuvo planeado y entonces cuando mi abuela por fin aterriza a su recámara sin él, con su sillón, fue muy fuerte para ella y sin embargo vivió muchísimos años más. Lo tenía en todas partes y eso le ayudó mucho. Ya ves que en el copiloto y bueno, también el piloto en los coches tienen para que baje si se ve un espejo. Mi abuelita Flor no tenía espejo, tenía fotos de mi abuelito Antonio para que cuando fuera a la carretera o en algún lugar bajara y lo viera. En el rancho, puras fotos de él, sus lociones, las olía. Esto es algo muy personal, pero yo creo que vale la pena compartirlo para que la gente sepa, que ya saben, pero ese amor que ella tenía. Cuando mi abuelo fallece, a los meses, iban a quitar el sillón y mi abuelita dijo, no, se queda aquí. Donde él se sentaba siempre. Donde ellos se sentaban juntos. Y ella pone un pantalón y una camisa y unos zapatos. No se quitó el luto, o sea, el negro, creo que hasta tres años después de que murió mi abuelo. Pues es que su compañero de vida. De vida, absoluto, sí. Y lo que le reconfortó y lo que creo que la hizo sobrevivir era hacer cosas que hacía con mi abuelito Antonio. Mira, eso es algo muy bonito para la gente que nos ve y nos escucha, ¿no? Sí. Eso puede ayudar mucho al duelo e ir poquito a poquito procesando. Claro, y respetar los procesos que cada quien tiene. Hay mucha gente que tiene opiniones divididas sobre cómo se debe hacer el funeral de alguien que fue tan grande, ¿no? Como fue mi abuelito Antonio. Pero mi abuelita y mi papá y mi tío decían, él siempre fue del pueblo. De su gente, claro. ¿Cómo no decirles adiós? No podemos no permitirles eso. Totalmente. Y a la fecha, la gente, si quiere ir al rancho a visitar donde se encuentran mi abuelita Flor y mi abuelita Antonio, la capilla donde están, lo pueden ir a hacer. Hay un libro que es así de grueso, que ya lo cambiaron varias veces, de hecho, donde la gente escribe que visitó la tumba de mis abuelos, ¿no? en el cerro de San Cayetano, como él lo quiso y como mi abuelita Flor lo quiso también. ¿Qué te dice eso? Que es tan grande el amor que ellos dieron a los demás que todavía la gente quiere sentir un pedacito de ellos y los va a visitar. Yo no he visto a alguien con más, bueno, lo he visto en mi papá, fíjate, unos detallitos, con tanto conexión con la gente como mi abuelita Antonio. Y yo creo que por eso fue la conexión con mi abuelita Flor. Correcto. Porque ella también tenía ese don de la conexión. Una mujer increíblemente sencilla, pies en la tierra bien puestos, igual que mi abuelo, mi abuelo no podría haber estado con una persona que no... Que fuera una diva, ¿no? Correcto. Sí, no, 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 no.